Vamos a reaccionar, nadie te conoce, TV Goon, Braulio Fogón, Donaty, un nuevo tema, vamos a ver, vamos a escuchar lo que traen, vamos a ver si nos sorprenden, sorprendanme ahí, vamos allá muchachos, vamos allá. Pero antes, suscríbase, activa la campanita, comenten, déjenme saber su like, ahí está. Ahí está, comenzó el laterío, ese laterío a mí nunca en lo personal me ha gustado, ese laterío a mí no me gusta, en realidad se lo digo, ahí está, el ambiente, los muchachos en la calle, vamos a ver, parece que va a ser un dembow en el barrio, cuidado con los menores, tengan cuidado con los menores en los videos, cuídense muchachones, cuídense de esa vaina. Wow, espérate Braulio, espérate, 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 va rápido, va rápido, va rápido, va rápido, para que los muchachos entiendan, vamos, vamos a bajarle un do, vamos a bajarle un do. Yo lo sé, tú dime. Se lo dije, que va a ser un dembow, un dembow de barrio, un dembow ahí, eh, eh, un videíto normal. Así que tengan cuidado con los menores, se los repito, eh, cuidado con los menores en los videos. Braulio es muy duro, la realidad hay que decirle, Braulio es muy duro, ha estado apagado un poco, pero ha vuelto a renacer nuevamente, está sonando un poquito más, entiendo, para mí, en lo personal, lo que voy a ir escuchando, ese, 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 ese rapeo rápido, como que, no sé, como que no, 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 no me gusta. Revolución, más rápida con fusil, y te flote el calcón si te sueltos, proyecto y más rápido que era luz, incluso mi pensamiento activo con estos tigres que estás separado en ese evento, vivo porque no viento porque represento, tengo tan flas para lo que tiene talento, y talento, 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 talento. ahí está lo que tanto yo critico sobre todo del alfa en los temas, esa repetidera de la misma palabra, esa misma estrofa ya eso hay como que ahí dejando esa vaina dale cosa con cacho ahí está Tibigun metiendo su verso su parte, dándole como él ahí está el barrio encendido con los muchachos haciendo el video Tibigun ahí está Donati vestido de rosado esas menores que están yo apuesto que esas que están ahí no pasan de 16 años ahí está aquí nadie te conoce, ni aquí, ni allá aquí nadie te conoce, ni aquí, ni allá no me duermas con eso, vamos, déme más déme más, déme en algo es que soy Donati el chamaquito de la nueva era el que lo hace sin aceite y te dé grana donde quiera disparando chiling, él nunca se desespera porque mi cuenta de banco pronto va me gusta, me gusta, me gusta hasta ahora me ha gustado más la parte de Donati, de verdad que sí no va a tener papera y por qué que tú te enteras manos y yo voy subiendo tú no sabes que ya me agarran y me están invirtiendo en un par de meses mis canciones van a estar rompiendo y que la profecía de Donati ya se está cumpliendo es que no están entendiendo que del juego yo soy la cabeza que ustedes tienen los platos pero yo tengo la mesa y mientras yo creo lo que descompone tu cabeza tú plantado en una esquina haciendo bubigo en cerveza ahí está para mí Braulio y Donati han sido los que mejor le han metido como que no sé como que no me llegó no me penetró es que soy un asesino no es hijo de su drama manténgase criticando yo voy escribiendo temas y tú dices que yo no doy nota cuando suelto el rema porque no te vuelves loco busco una pista y me frenas aquí nadie te conoce ni aquí ni allá ahí están las mujeres bailando lo menor haciendo toda su mueca ahí estaba aquí nadie te conoce aquí nadie te conoce Braulio Fogón Tibigú y Donati la verdad tengo que decir para mí no fue nada del otro mundo un video más sencillo la parte mejorcita fueron la de Braulio Fogón y la de Donati Tibigú se quedó como un poco atrás no me tripeó la canción la verdad no me sorprendió en nada no sé qué dicen ustedes déjenmelo saber en los comentarios yo lo sé tú dime déjenmelo saber en los comentarios el video no fue la gran vaina no lo sé Rick parece falso así mismo es suscríbanse activa la campanita y nos vemos en una próxima entrega bye 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 Gracias.